Puro Chile es tu cielo azulado, pura brisa que cruza el flamiezo y tu campo de flores volados. Es la copia feliz del Edén, majestuosa en la blanca montaña que te dio por malvarte el Señor. Que te dio por malvarte el Señor. Que te dio por malvarte el Señor. Se le cae la poñera, se le cae la poñera. El guasón, el guasón que la acompaña. Pero mira, mira y cómo le hace tan cerca y de la puñeta. Pero mira, mira y cómo le hace esa chiquilla que baila. Ahí va el paraíso de feño, un cuerpo ideal. Porque mira, mira y cómo le hace tan cerca y de la puñeta del mar. Ahí va el paraíso de feño, un cuerpo ideal. Prima, mira y cómo le hace tan cerca y de la puñeta del mar. Se le cae la poñeta del mar. Que te dio por malvarte el lugar. ¡Arriba, arriba! ¡No! ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡Eso! ¡Alma, voz y guitarra! ¡No le tapas rato! 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 ¡Vamos, papá! ¡No le corre! ¡Vamos! ¡Fres! 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 ¡Dale, Trini, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Trini! ¡Dale, Trini! ¡Chucha! ¡Puta, guñao! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Qué lindo se ve mi Chile, con tanta bandera hermosa En cada casa que paso, adornan copigüe y rosas En cada casa que paso, adornan copigüe y rosas Los pájaros están cantando, se viene la primavera Se nota que están felices, porque se viene la fiesta Se nota que están felices, porque se viene la fiesta Se viene la fiesta y si, las espuelas están sonando La señora está cosiendo, los vestidos que pidieron El caballero en el cielo, tomemos la chicha y el cacho Familias que disfrutaron, gracias a los que cantaron Levantaron toda la tierra, todos los que zapatearon Levantaron toda la tierra, todos los que zapatearon Se viene la fiesta y si, las espuelas están sonando La señora está cosiendo, los vestidos que pidieron El caballero en el cielo, tomemos la chicha y el cacho El caballero en el cielo, tomemos la chicha y el cacho